Me llegan reportes, historias, de un momento en que coincidieron en un mismo lugar y bajo un mismo techo. Gonzalo Valenzuela, que ya con ese nombre ya deberíamos tener... No tengo idea quién es. Por favor, muéstrenle fotos, no sé, en este careo... No, no. Diego Muñoz. No lo conozco tampoco. A Daniel Muñoz, sí. No, no, me sé, a Daniel lo conozco. Y tú, claro, le has pasado bien, ¿eh? Diego, en el amplio sentido de la expresión. Era un momento de ley. Pero no por lo que piensan estos señores. Los malulos de acá. No, no se proyectan en estas almas blancas. No, claro, yo estaba estudiando teatro en un momento... Ah, no, sí, o sea, estaba terminando de estudiar teatro y empecé mi primera teleserie. El último año, mi primera teleserie. Y sí, puta, perdón, ahí estábamos con mi compadre. Lo pasamos muy bien, nos reíamos, hacíamos uno que otro encuentro. Hacíamos campeonatos de ping-pong hasta altas horas de la noche. ¿Quién ganaba? Yo no me acuerdo quién ganaba. Gonzalito es muy talentoso. Igual, ser bueno para el ping-pong, a mí me habla mal de una persona. Sería bueno para el ping-pong es que fuiste muy vago en el colegio, estuviste en un internado. Le dedicaste muchas horas a eso. Muchas horas, muy pa' qué. Sí, entonces yo soy un intelectual. Está bien. Yo soy un... Claro, yo los dejaba ganar, pero no, rico. ¿Es verdad que tú eras el que ponías el orden ahí en esa casa? Yo siempre he tenido muy buen el orden. Cómo gracia esa casa. Cómo gracia. Imagínate. Pero... Y me hacen bullying porque yo no sabía cocinar. No, 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 yo hacía sanguchitos y me... Y esto es pre-delivery, porque ahora ja, ja, ja. Ahora es cauca. Ahora pipipín, ta, ta, ta. No, en mi época había que cocinar y todo lo demás. ¿No sabías cocinar? No, pero hacía... Pero comías bien. Alto sándwich. Pero comías bien. Sanguchito. Entonces, yo les confesé en un momento mi gran secreto, que era ponerle mantequillita. Y se reían de esa hueá, no sé por qué. Pero bueno, el secreto es mantequillita a todos. A todos. Por arriba, por abajo, por todas partes. Me acordé de una película. Sí, sí, sí. Me acordé de una película. Aguante, más lo grande.